De ser efectiva la información que hemos conocido en el día de hoy, de que nuestro agente, ante la demanda de Bolivia en La Haya, el embajador Felipe Bulnes, va a liderar la defensa de Metrogas, la verdad es que eso a mí me parece impresentable, por varias razones. En primer lugar, siempre mantuve, desde que el embajador Bulnes fue nominado en el gobierno anterior, de que este cargo es de dedicación exclusiva y, por lo tanto, caben preguntarse dos cosas. En primer lugar, ¿cuánto tiempo le va a dedicar al embajador Bulnes a la defensa de los intereses de Chile en La Haya y cuánto tiempo le va a dedicar a Metrogas? En segundo lugar, el embajador Bulnes ha sido contratado por el gobierno de Chile y, por lo tanto, si él va a ejercer la defensa de una demanda que va a ser el Estado de Chile, evidentemente que hay un grave conflicto de interés. Por lo tanto, yo le hago un llamado al embajador Bulnes para que él opte o defiende a Chile en La Haya o defiende a Metrogas. ¡Gracias! ¡Gracias!